¿Alguna otra pregunta? ¿Vieron, va? Calladito lo tuve ahí, escucharon verdad, nada de alzarme la voz. Eso está bien, ahora ven, muchas personas ofenden a estos youtubers y dicen que son animales, y no es así. Ustedes acaban de ver cómo él respetaba la alta jerarquía. Mira, 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 yo, 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 mira, yo te voy a decir una cosa, mira, yo, 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 que muchas veces la gente me critica por mal hablado, por mal, aquí está un maje metido criticándome. Vos tenés más de payaso que de youtuber, sí maje, pero por lo menos tengo como mil personas viéndome, y a vos quién te ve. Es que yo no sé por qué, por qué la gente se enoja, yo no sé por qué se enojan, mire, yo vuelvo y le digo, si a usted le gusta que le cuenten las noticias así tranquilos, relajes. Hay otros canales, hombre, aquí venimos a relajarnos. Yo, es más, yo les debería de cobrar por el stand up, les debería de cobrar por darles el show de stand up. Ya no voy a hacer YouTube, voy a hacer stand up político y les voy a cobrar. Es más, yo soy tan vergón con ustedes que yo no pongo mi chat solo para suscriptores. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado? Mi chat es abierto y aquí viene a ladrar hasta la oposición con ganas. Y yo soy tan vergón que yo no pongo mi chat solo para suscriptores. Aquí que escriba Rey Mundo y todo el mundo, y de todas formas una subputeada se la va a ganar. ¿Cómo respetan la jerarquía? No, es que a mí en mi casa me enseñaron que las mujeres y los otros hay que tratarlos como en la pétala de una rosa, porque más con estas leyes que están hoy en día. Puta, la discriminación está jodida, ¿no? Me van a decir que soy misógeno, que soy esto, que soy lo otro. No, maje, tenés razón. Y eso es lo que yo les digo. No les gusta cuando uno los trata bien. Y si uno los putea, es que uno no tiene capacidad de debatir. Si los putea uno, no tiene capacidad de debatir. Si uno les habla bien, normal, como gente, hay que respetan a la... Yo no te respeto, maje, en serio. Antes tal vez podría respetarte, pero ahora, ¿qué te voy a respetar? O sea, ¿qué? Si tus videos, maje, tienen... Yo tengo más vistas que este basura. Dura realidad, papito, pero así es. Ahora veamos al siguiente. ...con Marcelo Larín, que donde sea, vamos a defender las ideas. Siempre vamos a contraargumentar. Porque el punto no está en irse a gritar ni nada de eso. Oigan, donde quiera que me inviten, yo siempre voy a estar... No, no seas mentiroso, maje. No seas mentiroso, caquín. Mira, caquín. Mira, caquín. Por ahí me han contado que vos preguntás, ¿y quiénes van a estar ahí? Y mira, ¿y quién va a llegar? Vaya, no, 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 con eso no voy, porque... No, 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 con eso no me... No, 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 con eso no. Mira, caquín. No digas que vas donde te invitan, porque te pupusea, te pupusea, caquín. La verdad. Exceptuando que existan personas abusadores de mujeres, obviamente ahí yo no voy a estar, porque eso es faltarle el respeto a las mujeres salvadoreños con esos delincuentes que abren plataformas de YouTube, se ponen a lavar al gobierno y prácticamente son unos delincuentes. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Ahora te vamos a mostrar el secreto por qué Larín es... Mira, yo le dije a este maje si había ido a visitar un psicólogo. Yo le dije, pues, porque este maje se cree como que... Ahora te voy a poner yo esto. Y ojo, este documental fue recabado por investigadores de la NASA. Recabaron esta investigación y por favor le voy a pedir a todos que pongan atención porque aquí vamos a revelar el secreto por qué Marcelo Larín es invencible, por qué nadie puede ganarle en los debates, por qué todo el mundo le hace el bendito, por qué todo el mundo tiene que creer a lo que dice Marcelo Larín y por qué él es así como es. Si usted tiene todavía alguna duda por qué el carácter de Marcelo Larín es así, ahorita mismo se lo voy a revelar a través de este video. Vaya dejando su like, por favor. No se olviden suscribirse si no se ha suscrito. Pero ya le dije bajo qué término va. Si usted le gusta estar jodiendo aquí, suscríbase. Si no, 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 no voy a estar ahí después quejando. Ay, es que soy muy malcriado, mejor me voy. No, mejor ni se suscriba porque aquí somos salvadoreños 100%. Somos una comunidad bien bonita cuando usted se acopla y cuando no se acopla, pues se va, pero después regresa porque le gusta ver mis pendejadas cuando estoy jodiendo. Vea este documental que salió mejor que History Channel. Los seres lombricianos y Marcelo Larín Parte 2 Desde Urano los seres lombricianos embarcaron en la gran misión de establecer conexiones telepáticas con los habitantes de la Tierra. La Tierra es un lugar que nunca pudieron visitar físicamente, la Tierra es un planeta celosamente custodiado por la formidable Federación Galáctica de Planetas Unidos. Sin dejarse intimidar por las restricciones cósmicas que se les imponían, los lombricianos habían estado observando la Tierra durante milenios, anhelando compartir sus conocimientos y percepciones con sus habitantes. Pero a la hora de comunicarse con los humanos, los habitantes de la Tierra carecían de la capacidad telepática para conectarse con los seres lombricianos. En una operación clandestina, enviaron una pequeña delegación a la Tierra, en una pequeña nave espacial pasó desapercibido para la vigilancia de la Federación. Buscaron secuestrar a Marcelo en San Miguel, revelándose ellos mismos y su propósito. Los... ¡Guau! Trataron de secuestrar a Marcelo en San Miguel. Espérense que esto se está poniendo bueno. Dramatización de la educación de Marcelo, dice. De la aducción, perdón, de Marcelo. Ey, ponga atención usted que esto está bueno. Seres cósmicos explicaron que necesitaban implantar en su cuerpo un organismo sintético vivo y forma de lombriz. Marcelo accedió a la operación y los lombricianos le insertaron con cuidado el implante en su cuerpo a través del ano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde? ¿A dónde? Esperate, esperate. Oiga, ¿a dónde tiene el implante, Marcelo? Oiga, ¿a dónde le pusieron el implante? Yo, yo, ¿a dónde le pusieron el implante a Larisma? ¡Ojo, ojo! El implante era una maravilla de tecnología viviente, diseñado para crecer, navegar a través del cuerpo de Marcelo y, finalmente, llegar a su cerebro. Allí se multiplicaría y establecería una profunda conexión telepática entre Marcelo y los lombricianos. Marcelo ahora podía escuchar los susurros de los lombricianos en su pensamiento, sentir su presencia y comprender sus mensajes. ¡Lo violaron al pobre Marcelo! Marcelo piensa que le pusieron un implante en el ano y que, madre, bien violado lo dejaron los extraterrestres, ¡jue puta! ¡El Marcelo piensa que cuando lo llevaron los extraterrestres le pusieron un implante! ¡Y que gran puta! ¡Una gran violada le pegaron al pobre! ¡Al pobrecito! ¡Por eso quedó hasta loco, madre! Por eso cuando ya le habían puesto hasta un aditamento y le decían, le decían así... Marcelo, Marcelo, lávate el culo que te toca. ¡Ay no, que siga, que siga! El implante no solo facilitó la comunicación sino que también extrajo los recuerdos de Marcelo, absorbió conocimientos sobre la cultura y los desarrollos tecnológicos de la Tierra y descargó información sobre el sistema solar y el cosmos. Además, el implante le otorgó a Marcelo la capacidad de profetizar eventos futuros, guerras, desastres y calamidades naturales. Sin embargo, como consecuencia involuntaria del implante, Marcelo desarrolló una personalidad egocéntrica. Se creía el elegido, el más chivo, el que todas se las puede, el que todo le sale bien, el que no pierde, la última Coca-Cola en el desierto. Los implantes que habitan en su ano y su cerebro lo convertieron en un conducto único entre la Tierra y los enigmáticos lombricianos, cambiados para siempre por el implante viviente que ahora residía dentro de él. Ahora entienden, va. Ahora entienden por qué Marcelo Larín es como es. Porque le pusieron un implante en el fundillo. Porque se lo lleva. Pero es que lo chistoso es esto, mira. Que cuando le toca, le hablan los extraterrestres como él oye las voces en su cabeza. Le dicen, Marcelo, Marcelo, Lavate el culo que hoy te toca. Y el Marcelo le dice así, Apurate pues, pero trae vaselina. Trae vaselina. Ay, Dios mío, por favor. Ya. Ahora entiendo por qué nunca le voy a ganar un debate a Marcelo. Ahora entiendo por qué Marcelo es el grande. Ahora entiendo por qué vende piedras sanadoras, por qué da conferencias de los extraterrestres. Y el Fortín Magaña. Mira ahí el Fortín Magaña que salga a la par. Imagínate un dúo entre Fortín Magaña y Marcelo. Te podrías imaginar eso. Bueno, y esto es la realidad de las cosas. Yo no te culpo, Marcelo. La verdad de que hagas ese tipo de videos hablando de mí. Ya con ese son seis videos míos que tenés. Perdón. Son seis videos que tenés en tu canal donde aparezco yo. Seis videos. Y aquí yo tengo varios tuyos majestuos. Más decías que yo me cago en la risa de vos. Entonces, pero no hombre, vos no te aflijas. Pero este documental vale oro. Así que, por favor, mire, si usted. Es más, vaya. Mire, le vamos a dar retweet. Porque este documental vale oro. Vale oro. Porque nos reveló por qué Marcelo Larín es como es. Marcelo, vos le estás diciendo, Marcelo, sos pendejo. No, no, no soy pendejo. Lo que pasa es que mi capacidad intelectual sobrepasa la tuya. O sea, no es que me pique el nance. Lo que pasa es que me estoy tocando el implante. Dice Marcelo, no es que me pique el nance. Es que me estoy tocando el implante y me lo estoy acomodando. Ya, 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 ni dan like ustedes y cómo vienen a joder. Bueno, mira, yo les voy a decir una cosa. Esta babosada es de choto. Esta babosada es de choto. Y después no quiero reclamos en este video. De nadie, porque lo voy a bloquear. Esta babosada es de choto. No les cobro. Va, por ir a ver a otros más y contar chistes, le pagan. Aquí ni quieren mandar ni super chat. Y se encabronan que uno les pida like. Así que, yo por eso decía, ¿y por qué Marcelo se levanta cada rato cuando estamos así o hace una entrevista? De repente, Marcelo se levanta y se va. Yo pensaba, no es que le pique el nance. Es que se está acomodando el chip, el implante. Pobrecito. Él piensa que le pusieron un implante, una gran violada. Le pegaron los extraterrestres. Ay, Dios mío, señores, no se les olvide compartir, dejar su like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. En serio, le digo, no critique. Si no le parece, no le guste, puede ir a ver otro contenido. No se moleste, porque no me va a quitar el sueño. Somos una comunidad que está creciendo. Pero queremos ser una comunidad consolidada con personas realmente que, que si le gusta mi trabajo, bien, se lo vamos a apreciar, se lo vamos a agradecer. Y si no le gusta, no se nos, hombre.